Uno, díselo. Has tardado mucho en venir a esta concienda. Has tardado mucho en venir, hijo de perra. Cuánto has tardado en despedirte de tu novia. Si parecías un soldado que estaba a punto de irse hacia la guerra. Perfecto, perfecto, mongona. Yo me despido de la mía y la tuya se despide, no la maricona. Yo vengo y te noqueo. La tuya se despedía conmigo en tu despedida de soltero. Ey, ey, pero ya no pasa nada, no. Me parece, hermanito, que tiene contestación. A la tuya si la despidieron, lo digo, my bro. La despidieron del trabajo, la despidieron del sexo. ¿Qué te pasa? Que te vengo a matar. Que tiene RTR tranquilo a partir de la instrumental. Estamos aquí en la slab. Y esta es la polla de la que ha comido siempre tu canal. La que ha comido siempre mi canal. Hermano, me parece, hermanito, que ahora te vas a la tumba. Qué casualidad, desde ahora que come mi canal. Y desde que no estás en freestyle, está mejor que nunca. Sí, perfecto, estáis todos divorciados. Como tus putas balas, al hacerse separaron. Hermano, no sé si te has catado. Tú tienes un cuerpo o es un tronco. Nadie se habría encontrado. Claro que estamos divorciados y te lo contesto, my man. Si quieres la contestación, si ahora viene ya. Nos estamos divorciando. Y eso es verdad, porque hacemos lo que queremos sin hacer lo que nos digan los demás. Perfecto, es que yo no te lo he dicho nunca. Retrasado de mierda, te voy a partir la lucha. Voy a hacer que sientas lo que no has sentido nunca. Deseas no haber nacido, pero en tu puta vida. Ala, ¿y la rima? Muy bien, hermanito, no pasa nada, hermano. Yo dicto tu sentencia. Ey, ¿qué has perdido, hermanito? Claro, cuando estás perdiendo la gente, amenaza con violencia. ¿Qué te ha pasado, mi hermano? Creo que gano en el tablero. Ha llegado el rey, los peones al suelo. Pi, pi, pilla el estilo, my bro, que viene la contestación. Me parece que no puedes porque eres un meme y sabes que ahora ya soy un dios hermanito. Y esa voz ha sido algo atroz. Ese doble tepo, le han enseñado doble tepo al pitufo gruyón. ¿Pero han visto, pero han visto que te has visto el entretejo? Que pareces un puto meme del traspleitos, hermano. Que vengo y te sentencio. ¿Te has visto esa puta cara? Te llaman el perro viejo. Que me afeites o me dices hermanito en el freestyle. Que te calles porque si quieres pobre, eres un gay. Yo me afeito y me parece muy bien. Afeita a ti en tu la cara que parece que eres la ardilla del puto Ice Age. Perdona, perdona, hermano, el loop. Si yo soy la ardilla, tú con ese cuerpo, el mamut. Así de fácil en el loop. Tú tienes ataduras, yo te mando a la tabú. ¡Tiempo! Mucho ruido para los dos. ¡Fueces! Lo quiero en tres, dos, uno... ¡Tenemos réplica! Ok, ok, lo quiero en 3, 2, 1, diríselo Te has fijado en el cuerpo que tienes de foca Si pillo el micrófono yo te meto a la horca Tienes mucha sed y eso se te nota Hablando de tu físico estás jugando la gota gorda ¿Qué habéis hecho jurado? ¿Habéis de replicar la tarima? ¿Habéis acabado de hacer el fruto regalo de su vida? Yo solo digo una cosa, era una leyenda nina Pero es que aunque os siente mal al final las leyendas se terminan Que no, que no, que no, que yo vengo y le reviento El regalo me lo has dicho contigo de emparejamiento Loco, vengo y te reviento Eras antes buen organizador, como rapero un excremento Pero yo tengo talento Tú dices que has tenido suerte en el emparejamiento Pero si decimos una cosa, sabes que tengo talento Y si luego RRR le gusta vivir emparejamiento Perfecto, perfecto, y casi la has clavado Hermano, hay una cosa que no te han contado Hace dos meses yo me había retirado Y ahora estoy con mi mujer a punto de ser indefendizado Escúchame, hermano, porque es lo que hay Me parece, hermano, que yo la clavo guay Has vuelto y eso está muy guay Y ahora pueden crearse canales de sanción Zaragoza de freestyle Tiempo Ok, jueces Lo quiero en 3, 2, 1 Se lo lleva en cimera Mucho ruido a PRDR también